Que hermoso es cada momento Que me visitas y te me haces un altar Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no lo sueltas nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y te me haces un altar Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no lo sueltas nunca más Llévame a un lugar Solo es tu y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Que vengo de tu amor Y sin ti yo sé muero Muero Yo sé que muero sin ti Dios Que hermoso es cada momento Que me visitas y te me haces un altar Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no lo sueltas nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y te me haces un altar Llévome a un lugar Llévome a un lugar Llévome a un lugar Tú me viste Tú me viste Mi tormenta Te libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Me vestiró Con Llévome a un lugar Mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Me hizo un lugar En su fiesta Como un padre Me desea Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió La vida entera Me vestiró Con Llévome a un lugar Con Su aceite En mi cabeza Me hizo Llévome a un lugar En su mesa Como un padre Que sea Que siempre me desea 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 Oh, 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 oh Que solo es tú y yo Que disfrutamos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Sin ti yo Tú me muero Yo sé que muero Sin ti Sin ti yo Sin ti yo Tú me viste Mi tormenta Me libraste De la prueba Te llevaste Mi tristeza Me cambió Me cambió La vida entera Me he vestido Con López Nuevas Puso aceite En Mi cabeza Me hizo lugar En su mesa Con Un padre Me 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 Jehová me salvará Y tarde y mañana lo buscaré Y estaré presente para él Porque él permanece en mi vida Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, lo buscaré Yo clamaré, llévame a mi lugar Donde solo es tú y yo Disfrutamos el momento De mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Yo 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 Yo